Bueno, Marco, ¿llevaron los botiquines para los guardavías? Sí, bueno, esto es una gestión iniciada por la Dirección de Protección Civil, donde, estando en contacto con gente muy profesional de la materia, que estuvo asistiendo en el K42 y trabajando con nosotros, pudimos lograr esta gestión. Así que, bueno, este año, por suerte, y algo tan demandado para la tarea que es la seguridad en las playas, vamos a tener botiquines móviles, que son botiquines que se trasladan, totalmente equipados. Así que, bueno, es un servicio más que ofrece la Municipalidad de Villa Langostura en los bañarios que, además de ser cardioprotegidos, tener las playas accesibles, podemos contar hoy con estos botiquines que sí los podés trasladar, como en los casos que los guardavidas muchas veces tienen intervenciones en lo que es la zona de Puerto, o en el Correntoso, o en Bahía Manzana. Bueno, ¿de qué constan estas mochilas? Mirá, estas mochilas vienen con un equipamiento completo de lo que serían atenciones primarias, para lo que es curaciones, algún tipo de intervención, lo que digo, primaria, antes de hacer una derivación, y para curaciones varias. Así que, bueno, el hecho de contar con personal entrenado y además tener los medios para poder trabajar, nos da la plena tranquilidad de que todas aquellas personas que bajen a las playas van a contar con un servicio más, ¿no? Que, como digo, en esto, lo que nosotros tratamos permanentemente es de que tanto el personal esté entrenado y capacitado y además tenga los medios suficientes, además de contar con estos botiquines móviles, tablas espinales, ambú, collarines, bueno, todo lo necesario como para brindar una primera atención. Hoy estamos iniciando la décima primera temporada, ya llevamos 11 años, y bueno, sin duda que todas estas cositas suman y enriquecen al espíritu de laburo que se tiene en lo que tiene que ver con la seguridad balnearia. Y bueno, después, durante el año, van a ser usados estos botiquines para todos los eventos que cubrimos también desde la Dirección de Protección Civil. A partir del 15 de diciembre, si Dios quiere, vamos a estar en condiciones de tener ya las sillas anfibias en las playas, por lo que pudimos organizar, va a ser similar al del año pasado el operativo en Bahía Manza, perdón, en Bahía Brava y Manzano, y algo que es algo que nosotros consideramos que tendría que ser ya una gestión a iniciar, el hecho de que en el Correntoso también podamos considerarla una playa accesible por la cantidad de gente que va y porque consideramos que es un derecho, ¿no? La accesibilidad y Angostura ha trabajado mucho en eso. De hecho, la municipalidad tiene un departamento para personas con discapacidad que hace seguimiento directo de los distintos casos. Tenemos el CET que trabaja a full, es un orgullo para los que somos municipales contar con el CET. Y bueno, me parece que nosotros, desde nuestro pequeño granito de arena, desde la playa, dar esta posibilidad y la verdad, Javi, disfrutarlo, porque el año pasado para mí fue una experiencia, el hecho de, después de unos años de gestión y tratar de ir trabajando para traer las sillas anfibias, verlas en Europa, verlas en Mar del Plata, dijimos, ¿por qué no las podemos tener en Angostura? Así que, entre la gestión que hice, se dieron las chicas de Mujer en Amor, en su momento el Secretario de Turismo de la Nación, y bueno, y la Municipalidad de Villa de Angostura, hoy tenemos sillas anfibias, tenemos playas accesibles y esperemos seguir creciendo en lo que tiene que ver, esto no con la dimensión, que también en algún momento pueda haber en el Lago Espejo, lo que te decía, Correntoso, y que todas las playas tengan accesibilidad, que me parece que es algo que, como derecho tiene que estar aplicado, y bueno, Angostura creo que en eso, está en ese camino, por lo menos. Hemos iniciado algún tipo de gestión para que el año que viene la empresa pueda acompañarnos nuevamente, ya con un intercambio publicitario, donde quizás posiblemente tengamos la posibilidad de tener más equipamiento sin ningún tipo de cargo, me parece que eso está bueno, porque hay algo que es real, la seguridad en los lugares que se aplica se ve, y bueno, quizás muchas empresas también están interesadas en tener presencia donde se aplica la seguridad, de hecho tenemos en las playas, sin ir más lejos, tenemos kayak donados por una empresa que en su momento se interesó para que los guardavidas tengan embarcaciones, y bueno, después lo que era el equipamiento, lentes, ropa, como fue el año pasado también, una óptica de la localidad se encargó de equiparnos, así que me parece que en ese camino estamos, y esperemos poder seguirlo para que esto, la calidad del servicio sea el ideal. La lágrima de la LGDAS La Liga Gracias.